En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manantial de vida para las almas, y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, anega el mundo entero, derramando sobre nosotros hasta tu última gota. Oh sangre y agua que brotaste el corazón de Jesús, manantial de misericordia para nosotros, en ti confío. Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Bueno, no siendo más, les recuerdo, este es como un espacio para que todos hablemos. Entonces voy a comenzar compartiéndoles pantalla. ¿Me avisan? Sí, ahí están viendo, por favor. Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, me parece fundamental que antes de empezar a hablar sobre este sacramento, que de verdad para mí es uno de los regalos más grandes que nos dejó nuestro Señor, indaguemos un poquito en la historia de nuestra fe desde el principio. Entonces, no sé si alguno que quiera, como por voluntad propia, me diga qué sabe del pecado original, qué es el pecado original, en qué consiste, qué repercusiones tiene en nosotros, cualquier cosa, dato que hayan escuchado, que sepan. Pues lo primero es que el pecado original es, básicamente, la desobediencia a Dios, ¿no? Entonces, digamos, de lo que yo he podido entender un poco y estudiar, es el momento en el que, básicamente, a Dan y Eva le desobedecen a Dios, comiendo el fruto del árbol prohibido. Pero, básicamente, se manifiesta, digamos, que el pecado original no es en sí comerse como simplemente la manzana prohibida, sino desobedecen a Dios, desobedecen a Dios, porque, pues, un poco cuestionándolo, ¿no? Y, digamos, que, precisamente, todos quedamos, digamos, manchados por ese pecado original, ¿no? Y lo tendremos, digamos, pues, porque todos somos hijos de Dan y Eva, y por esto mismo es que es tan importante el bautismo, porque el bautismo es la forma en la que podemos, digamos, borrar esa manchita que está en nuestra alma, que tenemos, digamos, por el origen humano, y, pues, precisamente, el pecado original se deriva a muchas cosas, como enfermedades, digamos, dolores y demás, pues, que al tener que irnos del paraíso, tenemos, pues, digamos, son consecuencias de nuestra propiedad de su evidencia y negación de Dios, ¿no? Gracias, Mari. Me encanta lo que dice Mari sobre la manchita, y creo que vamos a usar esa referencia para hablar de el pecado como tal. A mí una vez alguien me dijo que el cielo había que verlo como un manantial de agua pura, del cual solo podemos hacer parte si somos igual de puros, y creo que ese era como el plan originario que tenía Dios para nosotros, pero también Tom, en una reflexión muy linda que hizo en estos días, él decía, pues, que Dios quería demostrar su amor haciéndonos libres, y por eso mismo ser un Dios escogido, no un Dios que somete a su creación a amarlo, sino un Dios que nos hace libres para amar, y en esa medida nos hace libres, y el hombre en algún momento de su historia decide separarse de Dios, y eso es algo que podemos ver no solamente en la Biblia, sino que lo podemos ver hoy en día, en cada cosa que hacemos, ¿no? Cuando sabemos que él nos está pidiendo algo, pero decidimos no hacerlo, cuando le hacemos caso más como algún capricho nuestro, aún sabiendo en nuestro corazón que estamos faltando al respeto a Dios. Y con esto que mencionaba Mari, comienza como esa tendencia del hombre al pecado, como por ese amor que nos tuvo Dios a hacernos libres, y que el hombre decide utilizar esa libertad para separarse de él. Pero algo también muy importante es que el hombre no solo toma la decisión de separarse de Dios, sino también de separarnos unos de otros. Y eso es algo también muy importante, porque el estado de gracia que llamamos nosotros, no es solamente mantener esa relación directa con Dios, sino es mantener esa relación en paz con nosotros mismos y con el otro. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, el pasaje de Caín y Abel, que pues son la segunda generación de humanos y se matan entre ellos siendo hermanos. O podemos verlo, por ejemplo, en el pasaje del hijo pródigo, en el momento en que el hijo perdido regresa, y el hermano obediente es celoso de que su padre planee una fiesta de bienvenida a él cuando él siempre ha sido el trabajador. Entonces, esa tendencia del hombre no solo a romper su relación con Dios, sino a romper su relación con el otro. Y con esta tendencia al pecado empezamos a llamar las cosas malas como buenas. Y eso es algo que es impresionante, porque hoy en día lo vemos en muchas cosas, ¿no? Como a veces, como por seleccionar a una comunidad en específico, decimos que estamos haciendo algo bien, como que le va a brindar ciertas cosas y ciertos beneficios a un grupo de personas, pero que en realidad está contrariando lo que es bueno. Y ese es como también como ese juego del pecado, que son cosas que si nosotros no estamos como en ese estado de gracia con Dios, no estamos oyendo la palabra de nuestro Señor todos los días y alimentándonos de Él, pues empezamos a llamar las cosas malas como buenas. Entonces, a mí les puse esta imagen porque me parece muy lindo, también como que ese árbol, que es como el momento del origen de esa condena para el hombre, se reestablece por la cruz de Jesús. Y precisamente Dios se reencarna para reestablecer esa unión que nosotros rompimos en un principio. Entonces, en esa medida, Jesús se hace cuerpo visible, palpable, tangible, y Él decide que no solamente se quede ahí en esa figura de hace dos mil años, que sabemos que está ahí, que de pronto no lo vemos con nuestros ojos, sino que también nos deja unos regalos que también son visibles, también son palpables, también son físicos, para que nosotros hagamos uso de ellos hasta el día de hoy. Entonces, con eso empezamos. Entonces, con esos signos, pues encontramos los siete sacramentos que tiene nuestra iglesia hoy en día. Digamos que, bueno, yo hablaba ayer con mi hermana, que sentimos las dos como que Dios sabe, y siempre ha sabido la necesidad de nosotros de visibilizar la divinidad, y es parte de esas, una de las razones por las que Dios decide quedarse en el mundo adquiriendo formas como esta, ¿no? Y la iglesia dice que para que un sacramento sea sacramento, tiene que estar compuesto por dos cosas. Primero, materia, es decir, tiene que ser algo visible para nosotros, físico. Y dos, forma, es decir, un medio para esa construcción de nuestra conexión con Dios. Entonces, los sacramentos no solo son espirituales, sino que son hechos físicos para nosotros, para que nosotros tengamos encuentros físicos con Dios. Entonces, les voy a poner un ejemplo, y aquí les puse una foto como para que se entienda muy fácil. En el bautismo, que digamos, Juli nos hablaba hace ocho días, nosotros podemos sentir el agua. En el sacramento de la Eucaristía, nosotros probamos el cuerpo de Cristo. En el sacramento de la unción de los enfermos, o de la confirmación, podemos oler, sentir el aceite. Y en el sacramento de la reconciliación, podemos oír las palabras del sacerdote, que no se está reconciliando con Dios, pero también nuestras propias palabras son como un aspecto físico de cómo se tangibiliza ese sacramento. Y es precisamente la voz que sale de nosotros, o del sacerdote. Pero entonces, acá, en este dibujo, no sé, quiero preguntarles, ¿por qué creen que las flechas no van solo de la dirección de Jesús hacia nosotros? Si a alguien se le ocurre. Yo creo, Sofi, que es porque es un sacramento que nos reconcilia, o sea, de Dios hacia nosotros, pero también va de nosotros hacia Dios. Ok. No sé quién más está hablando, que no le oigo bien. ¿O era el mismo Nico? Creo que sí. O Juan Olano. Creo que es. Yo sé, yo oí también Juan. Ah, Juan Olano. Creo que sí. Juan, dale, creo que no te oímos bien. Sí, está como cortado. Uy, se oye muy robótico. Si quieres escribir. Juan, no te oímos bien, pero si quieres, escríbelo por chat y yo lo leo en voz alta. Voy a repetir. Oli. No, no, es que no estaba muy seguro de haber entendido la pregunta. Ah, ok. Ah, ¿me oye? Sí. Ah, que no entendiste la pregunta. Ok, ¿por qué crees que en este dibujo que estoy mostrando esa relación no es una flecha como que va de Jesús a nosotros, sino que también es una flecha que va de nosotros hacia Jesús? Yo creo que, pues, en mi opinión, lo veo como que, digamos, esa flecha que está de Dios hacia uno siempre va a estar. Pero para que sea efectivo ese sacramento, nosotros por nuestra libertad y nuestra voluntad y nuestro querer, tenemos que decir sí a ese sacramento para que funcione. O sea, por lo que tú decías, como Dios nos hizo libres porque el amor no se fuerza y para que funcione, pues, tenemos que aceptarlo. Entonces, Él siempre está ahí esperando a que nosotros como que, digamos, sí para que nos ayude, ¿no? Sí, exactamente. Es eso, es eso que dijeron Nico y Tom. Dios se hace visible a través de Jesús y Jesús a través de los sacramentos se deja ver, pero somos nosotros los que tomamos la decisión de si queremos acercarnos a Él. Él se hace disponible, pero nosotros debemos hacernos disponibles. Digamos que eso es como parte de esa forma que compone al sacramento, como vimos, materia y forma. Esa forma es que tiene que haber como esa relación recíproca, no porque Jesús haya momentos en los que no esté, sino porque nosotros hay momentos en los que no estamos disponibles para Él. y también como aquí un dato curioso, me devuelvo acá, puse aquí de presacramentales a signos efectivos porque hay algo muy chévere que me explicó una persona hace unos días sobre la historia de la iglesia y es que los judíos antes de la venida de Jesús tuvieron muchos de estos signos visibles pero no eran efectivos. Entonces, voy a poner un ejemplo. Moisés representaba como ese Mesías que iba a venir, que iba a traer una buena noticia y que iba a tener como esa relación profunda con Dios, sin embargo, Moisés no era Dios. En el desierto, cuando Dios dice que les va a comer del maná, él ya estaba como preanunciando el sacramento de la Eucaristía que se iba a hacer efectivo con el sacrificio de su hijo. No sé, los judíos también confesaban sus pecados como por un tema como de voluntad, de arrepentimiento, de reconciliación con Dios, más el sacramento como tal no era efectivo. O sea, esa mancha de la que nos hablaba Mari Tangarife no se borraba porque aún ese sacrificio que hizo Dios con nosotros al haberse hecho hombre no había sucedido. Pero entonces es muy lindo porque si uno realmente leyera la Biblia en el Antiguo Testamento Dios anunció cada uno de estos sacramentos de una forma muy especial y los hizo efectivos con la venida de su hijo. Entonces, bueno, aquí me interesa saber mucho como para ustedes que es el pecado, entonces vamos a ponernos didácticos y les voy a mandar un menti para que entre todos construyamos según como nuestras experiencias de vida, lo que hemos vivido. Ah, bueno, aquí Juan Olano escribió, estoy de acuerdo, Dios nos da, pero nosotros debemos ser recíprocos y arde nuestra parte. Exactamente. Les comparto entonces el menti y para que respondan esta pregunta, ¿qué es el pecado para ustedes? ¿Qué define el pecado para ustedes cuando ustedes se han sentido en pecado? ¿Qué significa? Me parece interesante cómo ver entre todos qué definición de pecado podemos construir. Ya les comparto pantalla. Listo. Ahí van compartiendo. Estar alejada de Dios. ¿Tú quieres responder? Desamor, esclavitud, falta de confianza, decisión voluntaria, desamor, desunión, lo que nos beneficia, olvidarme de Dios, culpa, falta de confianza, decisión voluntaria, lo que no nos beneficia. alejarnos del amor de Dios. Fíjense que todos como que relacionamos el amor a esa decisión, el pecado, a esa decisión propia, ¿no? Como estar alejado de Dios, lo que no nos beneficia, alejarse, decisión voluntaria, tal cual, desunión. bueno, entonces, fíjense que sí, sin duda, es como la distancia, ¿no? Que tomamos de Dios, que para nosotros, sobre todo, entre más sabemos de Dios y entre más hemos crecido en la fe, más fácil se vuelve identificarlo, ¿no? y eso es algo muy lindo, como que no en vano uno va creciendo de a poquito si se va dando cuenta de que es pecado, porque puede haber algún momento en nuestra vida que nos costó mucho trabajo diferenciar el pecado de lo que estaba bien, y siento que parte de ese crecimiento en la fe es para eso, para poder diferenciar en qué momento en nuestras vidas estamos en pecado y cuando no. Bueno, gracias por compartir eso, muy lindo, yo les quería compartir una definición que encontré del pecado que me pareció muy acertada, y es la siguiente, Dios, yo sé lo que tú quieres, pero yo sé lo que yo quiero, y no sé si han oído hablar de Father Mike, pero esta es una frase que dice Father Mike para explicar qué es el pecado, se los súper recomiendo, este sacerdote explica todas las preguntas que no le puedan surgir sobre la iglesia católica y lo hace con un amor impresionante, entonces es muy chévere, y él dice precisamente, ahí se me da mi pantalla, precisamente eso, como Dios, yo sé lo que tú quieres de mí, pero la verdad no me importa, no me importa, y entonces también eso como que le pone a uno una responsabilidad encima, porque entre más sé, más sé que peco, más consciente soy de mi pecado, entonces como que crecer en la fe conlleva en sí una responsabilidad, porque cada vez nos damos cuenta de estoy haciendo lo que no quieres que haga, hice esto y sé que es lo que no quieres para mí, entonces pues me pareció muy lindo compartirles esta definición en especial, también pues aprovecho y ahorita que estamos todos acá, voy a dejar de compartir un segundo, preguntarles ¿quién de ustedes ha sentido alguna vez como que la doctrina de la iglesia son unas reglas? son reglas, levanten la mano, y ahora, bueno, ahí levantaron tres, ¿y quién ha sentido que esas reglas son reglas que nos limitan? en ningún momento de sus vidas sí, bueno, chévere, porque sin duda algo que nos pasa mucho a los jóvenes es como, o pues creo que a la sociedad en general, ¿no? cuando la iglesia sale a poner una postura sobre algo, se manifiesta sobre algo, es como, como hay que jartera, como, ¿por qué tantas reglas? como yo soy libre, total, total, somos 100% libres, a nosotros nadie nos está obligando a hacer absolutamente nada, pero Dios sí nos plantea una forma de vivir por nuestro propio bien, que nosotros no le creamos y pensamos que la forma en que nosotros queremos vivir es para nuestro propio bien, pues está perfecto, eso es parte de esa libertad, pero tendemos a pensar que sus reglas nos atan, pero realmente nos liberan y el pecado como lo pusieron ahí algunos en el menti nos esclaviza de cierta manera. Entonces, claramente, pues salir de la vida de pecado requiere trabajo y requiere de disciplina y siento que la confesión con el tiempo nos ayuda a diferenciar ese bien de ese mal y nos ayuda a mejorar quién somos y cómo obramos también acorde a las enseñanzas de Jesús y pues de Dios. Aquí me parece también súper importante como mencionar y también siento que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Colombia ahorita y es como Dios nos nos dice en una de sus parábolas que hay que perdonar 70 veces 7 y esa es su misericordia. Entonces, podemos relacionarlo al sacramento de la confesión como podemos ir a confesarnos 70 mil veces del mismo pecado. Jesús nunca nos va a decir que no nos perdona. Pero también en ese perdón está el llamado a nosotros de ser como Él. entonces está ese llamado a perdona tú también 70 veces 7 a tus hermanos porque como hablamos estar en gracia no es sólo estar en gracia con Dios sino estar en gracia con nuestros hermanos. Y ya aquí me voy a entrar en el sacramento como tal. Ah, bueno, no. Quería antes compartirles estas dos citas bíblicas que me parecen súper lindas porque muchas veces nos dicen como ay, es que el sacramento de la confesión no tiene sustento bíblico o no sé, lo que sea y sí lo tiene sí lo tiene y no sólo bíblico de tradición como hablamos desde los judíos ellos ya confesaban sus pecados pero este sacramento se volvió efectivo en el momento en que Jesús mandó a sus discípulos a perdonar pecados y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces el hombre tiene tendencia al pecado perdón, no les estoy compartiendo pantalla qué mensa Romano 7 porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago una frase súper famosa de Pablo en su carta a los romanos que me parece espectacular tenemos tendencia al pecado o sea, es una realidad el pecado original está en nosotros la manchita que decía Mari está en nosotros y si no nos aceptamos a nosotros como pecadores es muy difícil cambiar y es aquí cuando entra la primera carta de Juan que recalca la importancia de confesar los pecados si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad clarísima ellos la tenían clarísima y esto es muy lindo porque esto está en la mismísima escritura entonces ya ahora sí ay perdón para adentrarnos en la institución de la confesión Santi Ramírez ay perdón es que yo no veo cuando alguien levanta la mano ahí está dale Santi Santi dale no yo voy a decir que también una cosa me veo como cortado perdón una cosa que yo voy a decir era que el pecado también responde al mal uso de la libertad que nos dio Dios entonces cuando una persona piensa que está exenta al pecado es imposible porque el hecho de ser libres como Dios nos amó y nos dio esa libertad nos hace siempre vulnerables al pecado uno jamás puede estar blindado porque siempre vamos a ser libres estaríamos blindados del pecado si Dios nos restringiera la libertad y nos evitara hacer cosas entonces yo nunca voy a ser egoísta es imposible porque es que soy libre y puedo ser egoísta Dios no nos priva de ser egoístas y por ende siempre vamos a estar en esa vulnerabilidad y posibilidad que pues es una realidad de pecar y ya también como Dios nos regala esa libertad en su amor incondicional con nosotros a medida que uno empieza a pecar y vuelve y vuelve acostumbra el pecado esa libertad se va convirtiendo en ese libertinaje y nos vamos alejando más y más de Dios entonces creo yo también que el pecado está muy vinculado a esa relación que uno pueda uno tener con nuestro Señor entre más apretada y más cercana es tal vez esa libertad se siente con más amor y es más fácil experimentar lo que es tanto el reconciliarnos y vivir en el pecado ¿no? Totalmente Santi sí tienes toda la razón es como esa mal lo que hablamos al principio ¿no? como llamar a las cosas buenas malas y a las malas buenas como vivir en el libertinaje es creer que somos libres o sea es como llamamos a la libertad libertinaje y eso es bueno pero en realidad es bueno es como esa dificultad de diferenciar y creo que en eso pues tienes toda la razón antes de perdón seguir quería compartirles una escena de mi serie favorita que pues los que me conocen saben que soy adicta a esa serie me ha cambiado la vida que es The Chosen si no se la han visto se la tienen que ver les voy a mostrar una parte de de qué de un capítulo que para mí habla perfectamente que me toca el celular sobre esa relación en la con Dios en la confesión es que no sé si se va a oír que no se va a oír que no se va a oír Ah, a friend's horse. That's always dangerous. No, 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 no. Not exactly. Oh. Look. You've already done so much for me that I didn't serve. Come, Rebecca. It's time for bed. Say goodnight to your new friends. Goodnight. 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 If you knew who I am, you would never have helped me. That's not true. This is what we Jews do. We tell and listen to stories. How stories connect us. Tell me your story. We ran out of money and food. My little Rebecca, I could see her ribs through her skin. And Hedwa, her eyes turned gray. There had been a drought, so there was no work in town. I had a friend in Tiratana who was also in bad straits. We traveled south past the frame and lied in waits along the road from Jerusalem to Jericho. We attacked a Jew who was traveling alone. Pulled him down from his horse, took all his money and all his clothes. He fought back, so Dishon knocked him down. Dishon hit his head on a rock. I thought he was probably dead. Dishon was to take the Jews' belongings and sell them to bond traders in Anadoth. I was to ride north and sell the horse at a Roman outpost. But I wasn't on for ten minutes when she reared up through me. Broke my leg. I had to... I had to crawl on my elbows and forearms to the nearest town and beg for a ride back to Sikhar. Worse off than before. So now you know what you've done. The kind of man you've helped. Every day I think about that Jew. Naked and alone on the road, possibly dead. I could be a murderer. He didn't die. Somebody came along and helped him. How do you know? Melech. I know. I promise you. He did not die. He did not die. I... 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 Why me? Why did you come all the way out here? Isn't everyone in town falling at your feet? The shepherd leaves the 99 on the mountain to search for the one that went astray. What do you want? Believe my words. Return to synagogue. Search Torah. Nunca aprendí a leer. Entonces escucha a la palabra que le ha permitido. Y déjame que afecte tu corazón. Ve a ver qué pasa. ¿Y qué pasa? A la demás. ¿Sabes el crimen que cometí? En la sangre de la sangre. ¿Te ayudaste a alguien como yo? Sí, sí. ¿Dónde está? Estaremos en la ciudad por un día más. ¿Qué pasa con ese video? Yo primero que identifique es que igual Jesús ya sabía. Y aún así no le dijo nada. O sea, no le reclamo porque él ya sabía. Y yo creo que a Jesús le gusta que uno se acerque a él. Aún él sabiendo cuál que es lo que está dentro de nuestros corazones. Y lo que hemos hecho y hemos dejado de hacer. Que eso es lo que hablábamos al principio de las dos flechas. Como que él aún así sepa. Solo está esperando a que nosotros digamos lo que él ya sabe. Porque si no, no va a actuar. Entonces, yo creo que eso también es muy importante. Y también se me hizo obvio. Es obvio. Pero es importante recalcarlo en la confesión. Que es él hablando con Jesús. Como que es directo a él y no a otra persona. O sea, siempre es con él. Entonces, digamos que en cuanto a la convención. Darnos cuenta de que es con él y no con el Padre. O sea, el Padre es instrumento. Y que Jesús es el que nos oye y el que habla a través de ese Padre. Entonces, gracias. Total. Sí, Tom. Gracias. Juan. ¿Me oyes? Sí. Perfecto. Ok. Me gusta mucho que él siempre busca la forma de hacernos entrar. Como en razón. Como que te va dando pistas. Y como que quiere que tú entiendas y tú digas. Y tú realmente saques de ti todo eso que hay adentro de ti. Y digas como, oiga, sí, venga, todo esto, todo esto, todo esto es lo que yo tengo en mí. Y te lo doy. Para que ya tú puedas actuar en mí. Creo que no había visto la serie. O sea, la he escuchado un montón de veces. No, no, pero me impactó mucho. Me pareció súper chévere. Voy a verla. No veo para las series, pero voy a hacerle esfuerzo. Pero me pareció muy, muy bonito. Me gustó mucho. Gracias, Juan. Entonces, bueno, ahí recalcamos tres puntos. El primero, ¿qué dijo Nico? Clave. Jesús ya sabía. Para Dios no hay ningún secreto. O sea, todo lo que hacemos, ahí está. Dos, lo que decía Tom, es la búsqueda de Jesús hacia nosotros, pero de nosotros a Jesús. Como él quiere ser un Dios escogido y nosotros tenemos que ser personas que acepten la necesidad de Dios. Como que nos hagamos pequeñas. Y ahí también va de la mano de lo que decía Juan. Como que siento que también está muy conectado a ese sentido del sufrimiento, ¿no? En un mundo que pretende huirle tanto al sentirse humillado, al sentirse vulnerable, débil, pequeño. Como que ve al poderoso como el grande, al héroe y no al santo, que realmente es una persona humilde. Este sacramento es demasiado especial porque nos llama precisamente a esa humildad. Que de cierta forma es algo que nos cuesta. Es decir, es sufrimiento y nuestra fe le da un sentido gigante al sufrimiento. Entonces, bueno, también quería recalcar otro para que lo tengan en cuenta, y es la presencia de los apóstoles. Y esa afirmación que hace Pedro, pues Simón Pedro, que le dice como, créeme, él sí te perdonaría, ¿no? Como, después de ver uno la misericordia de Dios, uno no se lo puede guardar. Y esa es como nuestra labor como creyentes, obviamente. Llamar a las personas a que este es un Dios que perdona. Y que sí, este es un Dios que no condena, es un Dios misericordioso. Entonces, teniendo en cuenta como esos aspectos que construimos ahí entre todos. Ahora sí, vamos como a, ahí está viendo mi pantalla, sí. A desglosar un poquito como ya la confesión como tal, porque la iglesia nos llama la confesión como nació. Entonces, bueno, ¿alguien sabe la diferencia entre apóstol y discípulo? Para empezar, como para aclarar esa diferencia entre todos. ¿Entre todos? Mari. Lo que yo tengo entendido es que los discípulos, digamos, es como... La generalidad de quienes siguen a Dios, ¿sí? De todas las... Incluyendo ya, sean tanto las mujeres como todos los seguidores, digamos, de Jesús en su momento, digamos. Y apóstol, pues son... Están designados los doce apóstoles, digamos, más que todo por la misión y cercanía que tenían, digamos, con Jesús. Y la misión que tendrían ya después, tanto para, digamos, instituir la iglesia y ser los padres de la iglesia en sí. Y, digamos, para posteriormente, digamos, exparcir un poco la fe de manera, digamos, después de haber tenido contacto directo con Jesús, tanto. Sí, totalmente. Jesús, en su pasado por aquí, por la tierra, él le dio a unas personas unas facultades especiales. Que por qué lo hizo así, que cuál es parte de su plan, yo creo que es algo que no vamos a saber con certeza, pero así lo hizo. Y Dios en su momento, Jesús, perdón, pues Dios hecho Jesús, le dio facultades a doce apóstoles que lo acompañaron, digamos, en todo este recorrido. Y que en la última cena, los instituyó como esas personas que iban a seguir su legado, digamos que para la eternidad. Pero claramente, teniendo en cuenta que eran mortales, pues ese legado tenía que seguir pasando de generación en generación. Entonces, de ahí nace la institución del sacerdocio y la institución del sacramento de la Eucaristía como facultad de esos apóstoles, seguidores por vocación de Jesús. Por otro lado, estamos los discípulos, que yo creo que podemos considerarnos nosotros también discípulos de hoy. Y es como esos seguidores que vamos a Cristo, que queremos vivir la vida como Él nos lo propone. Que tenemos a la Santísima Trinidad como nuestro Dios y el cielo como meta. Entonces, teniendo esto en cuenta, les pongo la cita bíblica donde Jesús instituye este sacramento. Y Él dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Esta es una cita del Evangelio de Juan. Es decir, está escrito por uno de esos doce, ¿no? Y este es un pasaje de la resurrección, sí, ya cuando Jesús ha resucitado. Donde Él se le aparece, no a ocho mil personas, se le aparece otra vez a ese núcleo de apóstoles, a ese núcleo del legado. Quienes unas fechas antes, a quienes unas fechas antes les dio la facultad de partir el pan, partir el cuerpo de Jesús. Y pues de seguirlo a Él como modelo de vida, ¿no? Como renunciando a todas esas cosas que no se los iban a permitir hacerlo. Y es como tan importante la labor de los apóstoles que yo les doy un ejemplo. Judas, pues, se quitó la vida en el momento de la pasión de Jesús. Y al poco tiempo los apóstoles sustituyeron ese papel de Judas y pusieron al apóstol Matías. Como que ellos ya tenían en su cabeza esa importancia de seguir con ese legado. Y esta facultad se la da Jesús mismo a sus apóstoles. Y les dice, a quienes les perdonen sus pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Entonces, este es como un pasaje muy importante para entender como esa facultad que tiene el sacerdote. Teniendo en cuenta que igual los apóstoles eran pecadores. El uno lo negó, el otro lo traicionó, el otro probablemente ni lo acompañó o se escondió. E igual seguían teniendo esa facultad. Es decir, la facultad del sacerdote no reside en si es pecador él o no. Reside en que Jesús sopló el Espíritu sobre ellos. Y tienen la facultad de perdonar nuestros pecados en nombre de Jesús. Entonces, aquí entra esta pregunta que solemos hacernos o nos suelen preguntar mucho las personas. ¿Por qué confesarme con un sacerdote y no directamente con Dios? No sé si alguien sepa cómo responder esa pregunta. Nico. Bueno, a mí, ¿cómo se me ocurre? Primero, estamos hablando de los sacramentos como medios visibles y tangibles en primera instancia, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, más yéndonos como hacia el sacerdote, yo, ¿cómo veo el papel del sacerdote? Yo veo el sacerdote como una herramienta que Dios pone y que yo esa herramienta la traduzco como en una especie de caneca. En donde uno va a contar todo lo que uno tiene y la va metiendo en la caneca, ¿sí? Todas las cagadas que uno tiene uno las va metiendo ahí. Y yo creo que esa es como la función del sacerdote, como recibir todo lo que uno tiene por dentro. Y al final, el poder que viene de Dios, que se traduce en el sacerdote, es el que realmente da ese perdón. No es el sacerdote como tal, sino es ese poder que Dios le da al sacerdote para que nosotros podamos, digamos, recibir ese perdón de Dios. Pero es que al final yo siento que el perdón es algo que viene de Dios. Yo siento que nosotros como seres humanos perdonar es muy difícil. Y si no tenemos como esa fuerza de Dios, es muy imposible. De acuerdo, Nico. Gracias. Maritán Garifi. Estoy de acuerdo con Nico, digamos, yo le agregaría una cosa y es, digamos, que es el sacerdote, digamos, uno a veces se le refiere a eso, sí, es un ser humano, fue cometido pecados, fue todo. No obstante, el sacerdote, al recibir, digamos, sacramento sacerdocio, está, digamos, tiene, está, digamos, ungido por Dios para no solo transformar el pan en vino, en el cuerpo de Cristo, sino también para ser un instrumento de Dios que es literalmente como la conexión, como el cablecito que hace que Dios nos pueda perdonar los pecados, ¿sí? Momento en el que Padre a uno le pone las manos y dice, pues, nos absolve los pecados, en ese momento es cuando a uno le quedan perdonados porque uno por se no puede hacerlo, ¿sí? No, no lo, no lo puede hacer por uno mismo, uno necesita, digamos, ese cablecito que, por precisamente el sacramento del sacerdocio que tiene, tiene, digamos, pues se vuelve ese cablecito, ¿sí? Y pues por el simple hecho de que, pues yo también siempre lo he pensado así como, pues muy fácil, yo voy a decir muy directamente con Dios como, Dios mío, perdóname, no sé qué, pero cuando uno va al frente de un sacerdote, se hace tan tangible el arrepentimiento, como el arrepentimiento es sincero de, escucha, tengo que quitarme la venda y decir, esto fue lo que hice, tan grave o como sea, ¿sí? Que es un poco lo que Dios quiere de nosotros. Total, gracias, María. Entonces tenemos también ahí como la importancia del arrepentimiento real, ¿no? Como que eso lo hace vis tangible respecto al perdón, como salirnos de esa zona de confort. Juan. Bueno, yo digo, ¿cómo va a apuntar a eso? Bueno, porque pues obviamente que el sacerdote tenga el poder y nos pueda dar como ese, digamos, entre comillas, verdadero perdón, es muy importante, pero también siento que esa parte humana de saber que le estás contando tus pecados a otro ser humano igual o peor de pecador, lo que es una parte importante, obviamente no es como que estés pensando todo el tiempo que el padre o, pues, que sea una mala persona, ¿no? Sino, sino que también es alguien con defectos, es alguien humano como tú. Entonces, un poquito como agachar la cabeza, sentir, tener ese arrepentimiento y de pronto un poco esa vergüenza que nos ayude realmente a entender que, oiga, lo que hice está mal, porque es que una cosa es uno decirse uno mismo las cosas. Uno las pasa por ahí, por encimita, pero cuando tú le vas a decir a alguien más realmente qué es lo que has hecho y uno te dices, hey, viejo, me estoy embarrando, estoy haciendo algo malo, porque te da vergüenza, te da, a mí me da de todo, a veces cuando me voy a confiar y digo, pucha, ¿cómo le voy a decir esto al padre? ¿De dónde? Porque lo siento dentro de mí, como que algo me quema y yo sé que está mal. Entonces, como que también eso le sirve a uno un poquito de, 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 como ese castigo aquí en la tierra para entender que, pues, oiga, está mal. O sea, tú vea y haga las cosas bien, saque todo eso de usted. Yo creo todo. Total, Juan. Y es muy chévere porque, miren, si ni siquiera nos oramos al lado de la fe, es como del sacramento que requiere de la fe, el hecho de tú sacar eso implica para ti una, como una alerta de, ¿quieres volver a pasar por ahí seguro y volverlo a hacer para tener que volver a pedir perdón? ¿Saben cómo? Esto pasa humanamente en nuestras vidas. Como cada vez que, que de pronto herimos a un amigo, es como, uy, me sentí tan mal y lo vi tan mal que no quiero volverlo a hacer. Entonces, sí es como una ayuda para ese camino de cómo volverme una mejor persona, Santi. Yo iba a decir algo cortiquito como para complementar eso que han dicho, que me parece espectacular y es uno en el hecho de, de tener también como las agallas de decírselo a un sacerdote, como que enfrenta mucho esa parte humana de, de saberse y reconocerse que ha cometido algo que no está bien. Porque cuando uno está en el uno a uno con Dios en la oración, donde también es importante uno confesarse, o sea, cuando uno hace oración también es chévere confesarse con Dios directamente, pero cuando está en el sacramento es importante uno reconocer y ver la mirada, la presencia de otro ser humano ahí al lado de uno. ¿Por qué? Porque genera una cantidad de cosas en el ser humano, ni siquiera en la parte solamente religiosa, o sea, cuando uno confiesa algo que ha hecho ante un abogado, ante un policía, en este caso ante un sacerdote, para el ser humano es muy difícil la batalla de exteriorizar y reconocer la culpa, cosa que no puede, puede que no pase en una oración. Que uno simplemente lo suelta a todo y lo entrega y Dios sana mi corazón y perdóname por esto que dice. Pero cuando uno tiene las agallas, es muy perro. Y vean que esto que estoy diciendo le aplica también a el criminal que sabe que metió las patas y le tiene que reconocer al abogado, aunque el abogado lo vaya a defender. Le tiene que decir la verdad y le va a dar pena, le va a dar ganas de mirar el piso. Entonces, ese ejercicio me parece muy importante. Y la otra cosita que quería decir es que fue la forma en la que yo entendí que la confesión con un sacerdote es la que realmente tiene el peso y capacidad de uno perdonarlo. Entonces, porque así lo quiso Jesús y lo tenemos, pues así lo quiso Dios, punto. Es que la respuesta es muy clara y es, nosotros siempre hablamos de que Dios es un tipo muy directo, él usa las palabras de manera muy correcta y él confirió ese poder al hombre y le dejó la potestad de perdonar pecados. No fue que él implícitamente, tácitamente, con indirectas, le sugiriera que lo pueden hacer. Él fue explícito y dejó claro, ustedes están en la capacidad de perdonar los pecados. Y entonces ha sido una sucesión apostólica que dos mil años después sigue vigente. Es decir, es que eso es lo más impresionante. De apóstol en apóstol hasta hoy en día, este, por decirlo así, momento, espacio de sanar pecados se ha mantenido vigente. Eso me parece increíble y ya. Divino Santi, totalmente de acuerdo. Entonces hagamos como unas pequeñas conclusiones. No hay que avergonzarnos de los pecados porque igual Jesús ya pagó por ellos y lo mínimo que podemos hacer es aceptarlos. El hecho de salirse de esa zona de confort hace que compartamos el dolor con Cristo y es lo que han dicho todos. Es como, es algo que nos cuesta. Entonces, ciertamente, comparto el dolor de Jesús, también agacho la cabeza y me hago humilde. Y Jesús es quien redime y se hace palpable en las palabras nuestras y del sacerdote en el momento de la absolución. Aquí hay un término súper importante y es que al sacerdote en el momento de la confesión se le dice alter Cristo. Es otro Cristo. No significa que el sacerdote siempre sea Cristo porque un sacerdote también se equivoca, pero en el momento de la confesión el sacerdote es Cristo. Incluso hay testimonios de milagros como con el Padre Pío, de personas, de niños que salían de confesarse y sus mamás les preguntaban ¿y cómo se veía el Padre Pío? Y el niño era como, no, era un joven como de 30 años con barba, era alto y la mamá era como, pero ¿cómo así el Padre Pío es un viejito? Y eso ha pasado, pues lo creemos por fe, pero así como ha habido milagros eucarísticos, Jesús también se ha manifestado en este sacramento y eso es muy vasto. Podemos un día revisar eso también y les mando la información porque ahorita no la tengo, pero de que esas cosas han sucedido y es ¡guau! Es un regalo impresionante. Aquí también un dato curioso, este es otra vez Father Mike, increíble, y él en uno de sus videos dice como que los sacerdotes con los que él ha hablado, incluyéndose a él mismo, sufren de una cosa que se llama amnesia divina. Y es como muchas veces la gente dice como ¡ay, qué pena! Es que el sacerdote ya ha oído ocho mil veces el mismo pecado, ¡qué pena! Y él decía como, viejos, no me acuerdo de absolutamente nada, o sea, de verdad se los digo con toda sinceridad. Es tanta gente la que se confiesa, son tantas cosas las que he oído, que realmente no es que no me importe lo que me tengas que decir, pero en la medida como de yo como juez es insignificante. Y este término me pareció muy lindo, o sea, amnesia divina, es como realmente el sacerdote no está ahí para juzgarnos, sino está ahí para hacer el papel de Jesús, que es siempre misericordioso. 70 veces 7, perdona, o sea, infinitamente. Ya para ir cerrando, este es el último tema que quería tocar, Santidad de Ser y No Hacer. Y es como también relacionado a lo que está pasando ahorita, es como, Dios mío, ¿qué puedo hacer yo desde mi privilegio? ¿Qué puedo hacer yo en como hoy? Y enviar un mercado, ayudar, salir a marchar, lo que sea, eso es muy especial porque en el hacer es que se empieza pues con pequeñas acciones, pero la Santidad realmente nos llama a ser, no a hacer, y ser implica empezar un camino del día a día en cada cosa que hago, desde las cosas pequeñas con cada persona que me cruzo, y entender que es un camino que requiere de disciplina, y la confesión es una herramienta fundamental para ese camino de santidad, porque nos recuerda pues que pecar y que no estar en gracia es un sentimiento que no queremos vivir, nos recuerda que el hecho de aceptar nuestras culpas es algo que nos cuesta también, entonces que no quisiéramos pasar por eso, o sea, no se siente bien, y que además con la ayuda de la palabra y en esa cercanía de estar con Dios todo el tiempo, pues hace que cada vez pequemos menos, lo que nos lleva a ese camino de santidad, que no es dejar de pecar, es tener la voluntad de dejar de hacerlo y llevar eso a su máxima expresión. Aquí también como que quería meter unos conceptos claves que son el efecto que tiene el pecado en nosotros, efecto temporal y efecto para la eternidad, nosotros cuando pecamos no solamente nos alejamos de Dios, sino nos alejamos de otros y nos herimos a nosotros mismos, la manchita que decía Mari. Entonces, por eso hay que tener en cuenta, cuando nosotros nos confesamos, el efecto para la eternidad, esa pena eterna se desaparece, es decir, con Dios estamos en gracia, Él nos perdona, siempre. Pero ese pecado puede dejar pequeñas manchitas en nuestra alma y en el alma de los demás. Y esa es como los efectos temporales que van a mantenerse en nuestra vida, que solo con el trabajo diario y la disciplina se pueden llegar a desaparecer. Entonces, les voy a poner un ejemplo que a mí me lo explicaron con ese ejercicio y es un hombre o una mujer que ve pornografía. La persona sabe que es algo que no está bien porque es algo que puede objetivizar, si se puede llamar así, a la mujer o al hombre, que nos vende una sexualidad que no es verdadera, nos aleja completamente de lo que implica el amor, el amor de pareja, nos hace egoístas. Entonces, cuando yo como mujer, como hombre, acudo al sacramento de la confesión, Jesús me perdona. Tranquilo, no hay ningún problema, no lo vuelvas a hacer. Pero el hecho de haber hecho eso va a dejar repercusiones en mi alma por un buen tiempo y también va a dejar repercusiones en el alma de las personas con las que me he relacionado que eso ha afectado la relación. Entonces, no sé, si yo tuve un novio y me costó mucho trabajo no verlo como un objeto, no sé, afectó mi relación, pues sin duda dejé una manchita en él, ¿no? En la forma en que me relacioné con él. Y también deja una mancha en mí en la forma en que percibo a los demás, así no quiera. Eso quedó adherido a mi alma. Entonces, es un efecto que solo como con la lucha del día a día y la verdadera búsqueda como de superar eso en mi alma, se logra desvanecer. Y ahí tipsito está la indulgencia plenaria, que es otra herramienta que nos ofrece la iglesia para precisamente romper como con esos efectos temporales, pero la indulgencia no es como, ay sí, me confieso y entro por la puerta de la basílica de no sé dónde y ya se desvaneció. No. O sea, si uno realmente lee lo que implica una indulgencia plenaria, implica eso, como esa penitencia de que sé lo que hice y de cómo en mi vida voy a hacer que esa manchita se vaya, independientemente de que Dios ya me perdonó. Entonces ahí me parece como tipsito clave para eso. Y ya pues voy a cerrar con esto de acá, que es como ya los tips para una buena confesión. La iglesia nos recomienda que acudamos a los diez mandamientos, las bienaventuranzas, que también es una herramienta espectacular porque nos llama la atención cuando estamos dejándonos llevar por lo material, cuando no somos humildes, cuando no somos pobres de corazón, ¿saben? Es una herramienta muy linda pasar por ese pasaje de la Biblia, valga la redundancia, para hacer ese examen de conciencia. Y está el examen de conciencia de San Ignacio Loyola, no lo conozco muy bien, pero la iglesia lo recomienda un montón. Y la pregunta siempre es respondernos, ¿ha sido Dios lo primero en mi vida? Si puedo responder esa pregunta desde que me levanto hasta que me duermo y ver en cuántas veces no lo puse a él de primeras, puedo llegar a acercarme un poquito como a los momentos y a las formas en las que lo he herido. Y ya en el momento de la confesión no es necesario ir en detalle, mucha gente dice como, es que tengo que decir cada cosita con pelos y detalles, no, tengo que decir claro lo que hice como concreto, pero no hay que entrar en detalle y también aprovechar que hay sacerdotes que pueden darnos consejos fructíferos para nuestra vida. Tener en cuenta que la penitencia que nos dejan realmente es para restaurar, tomémonos en serio esa penitencia. Rezar el Padre Nuestro, súper sencillo, listo, lo voy a hacer con todo el amor del mundo y por qué lo voy a ofrecer. Si nos pone una penitencia más grande, hacerlo a conciencia. Y aprendernos el acto de constricción, que muchos no lo sabemos bien, entonces para cerrar la charla quería como que cerráramos con esa oración precisamente y ponernos como en la tarea de aprendérnoslo y de realmente cada vez que vayamos a recibir este regalo del perdón de Dios. Rezarlo y decirle, Dios mío, gracias por este regalo y voy a luchar por no volverlo a hacer. Así vuelva a caer y así me tengas que volver a perdonar. Tener la voluntad y la iniciativa de no querer volverlo a hacer. Entonces, no sé si alguien quiere ayudarme a leer. Y cerramos con esto. Yo leo. Gracias, Juan. El acto de constricción, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado a vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir penitencia que me fuera impuesta. Amén. Amén. Hay diferentes versiones, pero bueno, esta fue la que encontré. Gracias a todos. Ahí puso Natalia Maya que hay una aplicación muy buena del examen de conciencia de San Ignacio de Dora. Por sí. Ay, gracias. Se llama E-D-S-M-R-I-D-E-L-C-O. Buenísimo. Lo mandamos por el grupo para dejar esa recomendación. Y los pecados que consiente no sepamos hacer que la confesión no quede así, como los pecados que realmente se nos olviden. Sí quedan perdonados. Ok. Gracias Santi por ese aporte. Y el Yucate confesión. Ay, Mari, sí, me acuerdo que tú me lo habías mostrado. Buenísimo. Ahorita mandamos todo eso por el grupo. No sé si alguien tenga una pregunta de inquietud que quisiera como que entre todos ayudáramos a responder o si quedaron con todo como con una perspectiva más clara o si todo bien. Súper. Todo súper, Sofí, mil gracias. Y si les da pena la pueden escribir. En serio, si tienen dudas, aprovechen el espacio. No, como quieran. Nada, pues gracias por conectarse. Esperamos que pues le has hallado. Es que mi papá tiene una pregunta. No, 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 papá. Dice que, que pues, que qué valor tiene el acto, no sé si se llama también acto de contrensión. Bueno, es que hacemos en la misa de, ¿cómo es que? Yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. O sea, como, ¿qué diferencia? Si hay alguna diferencia entre, digamos, eso y la confesión con el Padre. Bueno, obviamente no tengo la respuesta exacta, pero algo, yo hablando con, no sé si los que conocen al momio sobre a Juan Diego Cadena, que es una persona que está ahorita como seminarista para ser sacerdote, él me explicaba un poquito como que cuando nosotros pecamos en ese herir al otro, herimos el cuerpo como místico de Cristo, que somos toda la iglesia, ¿no? Uno no sabe de qué manera lo que uno hace está afectando al otro de alguna manera, sea bueno o sea malo, ¿no? Las buenas obras pueden afectar a alguien que uno tiene ni idea, así como las obras malas pueden afectar a alguien que uno tiene ni idea. Entonces, parte como de esa conexión que tenemos entre todos, que nos hace parte de la iglesia, pues implica que cuando nos confesamos también le estamos pidiendo perdón como a esa comunidad, porque de alguna forma la herimos, sin saber cómo, pero la herimos. Y creo que este, o sea, este acto como que decimos en la iglesia es precisamente como ante Dios, pero ante mis hermanos que he pecado mucho, y es como ese recordatorio de que debemos hacerlo. No es como tal el sacramento, o sea, no es decir que es que cuando tú repites esto en la misa te estás confesando de alguna manera, no, el sacramento es el sacramento y está instituido a través del sacerdote de la forma en la que está instituida, pero como parte de esa liturgia está ese recordatorio de, debo admitir que soy pecador, debo admitir que tengo tendencia al pecado, que lo que yo hago afecta a mi hermano y que lo que yo hago afecta a Dios. Así es como, como yo lo entiendo, no sé Mari, si tú quieras decir algo para complementar. Sí, digamos que lo que pasa cuando se, cuando se dice, no me acuerdo, el yo pecador, perdonan los pecados veniales. Entonces, o sea, hay pecados veniales y pecados mortales. Los pecados veniales, si yo no he cometido pecados mortales y simplemente, no sé, dije una mentira o no sé, no recogí el papelito de la calle, que es una, son vainas muy, o sea, no son pecados mortales, simplemente uno al momento de decirlo, pues se le perdona el pecado. Ya si yo he dicho, si yo he cometido un pecado mortal y yo he hecho algo, pues ya, no sé, matado, lo que sea, que ya es totalmente fuera de todo lo que sea, pues ahí está la confesión con el sacerdote. ¿Qué pasa? Que, pues yo mato dos pájaros de un tiro al ir directamente a la confesión. Pues, al decirlo también en la misa funciona, pero no se van a, o sea, no va a quedar confesada de los pecados mortales. Entonces, pues, ahí dicen que pecados veniales son aquellos que no rompen completamente la relación con Dios, la distorsión un poco, la distorsionan un poco, exacto. Entonces, por eso, digamos que funciona y, pero solo los veniales, ya cuando quiero, pues, los mortales es con el, directamente con el sacerdote. Gracias, Mari. Mari Tangarife, ¿quieres decir algo? Sí, una última cosa de eso, como que obviamente, digamos que, dos cosas. Una, digamos que obviamente cuando hay muchos pecados veniales detrás de uno, pues, oiga, toca confesarse. Pero, digamos que muchas veces uno, como que se vuelve demasiado escrupuloso, digamos, no sé, como en el sentido de, me tengo que confesar y no puedo comulgar. Y uno tiene que, verdad, pensar en ese momento como, oiga, si es un pecado venial, lo que más quiere Dios es que lo reciba en la Eucaristía, con el compromiso de posteriormente confesarme y demás. Ok, Mari, Maris, gracias. ¿Te quedo clara la respuesta? ¿A mí? ¿A mi papá? Sí, sí. Sí, a mi papá. No, a ambos, sí, súper. No, a Emilia. A todos. Ay, no, en serio fue mi papá. No, pero yo nunca lo había pensado. O sea, me parece una muy buena pregunta, porque sí, sin duda, sí es una oración que hacemos todo. Creo que es reconocer humildemente en comunidad que somos pecadores. Pero sí, claramente, si uno se esconde bajo la premisa de que no necesita más que eso, pues, al final no está siendo, reconociendo hasta el final ese pecado, ¿no? Porque se está quedando ahí, que es lo que dijo Maritán Garí. Y lo de los pecados veniales y mortales, sí, no lo hablamos, pero súper importante. Mariel Hierro, gracias por haberlo mencionado al final. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Gracias a todos. Gracias. Gracias.